¡Sácale filo a tu súper! Con tus nuevos cuchillos italianos Pintinox de acero inoxidable de la torre. Cuchillo para el pan. El cuchillo de pan posee un filo de sierra de grandes dientes. Permite desgarrar las fibras del pan o de un bizcocho, sin esfuerzos y de modo uniforme. ¡Sácale filo a tu súper! ¡Completa tu set y la base de madera es gratis! ¡Promoción válida hasta agotar existencias! ¡Sácale filo a tu súper con la torre!